Ernesto Zedillo Ponce de León en 52 días sacó la reforma al Poder Judicial desapareciendo 26 ministros de la Corte que había, todos, los jubiló a todos. Presentó, él tomó protesta el 1 de diciembre del 94 y el 5, que había una crisis económica brutal, creo que ya, por la tontería de Serrapuche, creo que fue secretario de Hacienda primero, la devaluación y la cartera vencida y todo, la quiebre económico que generó el movimiento del Barzón. El 5 de diciembre presentó la iniciativa y el 26 de enero ya estaba el Senado decidiendo los 11 nuevos ministros de la Corte. Cambió 20 artículos constitucionales. Y el 1 de febrero del 95 tomaron protesta los nuevos ministros de la Corte. Fíjense, el 14 de julio en campaña habló de un decálogo de la reforma al Poder Judicial, no dijo voy a cambiar al Poder Judicial, no, es un decálogo y punto. Y nosotros, el compañero presidente primero con su iniciativa de reforma al Poder Judicial y luego Claudia Sheinbaum Pardo, virtual, compañera presidente, en su recorrido por todo el país insistió en la reforma al Poder Judicial. Hasta le preguntaba a la gente quién decide el que decide a los ministros de la Corte, ¿el pueblo o el Senado? El pueblo, aprobado. Solo una vez dijo y ni siquiera dijo que los iba a cambiar, que los iba a correr a todos. Y el 5 de diciembre envió al Senado, tenía 95 de 128 senadores. La votación que recibió Cedillo, aquí la tengo, fue del 48%, del 48% y tenía 95 de 128 senadores para esos hipócritas que están hablando de sobra representación. El 18 de diciembre, 13 días después de enviada, se aprobó en el Senado. El 20 de diciembre lo recibió la Cámara de Diputados y el 24 le dieron su nochebuena a los ministros de la Corte, la aprobó. En el caso del Senado fue por unanimidad, creo. Bueno, el PAN, no dice, el PAN votó con ellos, con la propuesta de Cedillo. El 31 de diciembre, el 30 de diciembre la Comisión Permanente envía al Ejecutivo para su promulgación. El 24 de diciembre lo aprobó la Cámara de Diputados. Seis días después lo envió la Comisión Permanente al presidente Cedillo y el 31 la promulgó. El 18 de enero no había, del 1 de enero al 18 de enero ya no había ministros de la Corte. El 18 de enero el Senado recibe 18 nombres y ocho días después, en sesión extraordinaria, por unanimidad, elige a los 11 ministros de la Corte, todos a modo de Cedillo. Yo le decía hoy en la mañana a Ema, cuando ganamos de Pueblo Quieto para acá, para el Senado, a la sesión de la Comisión Permanente, yo fui dirigente de Eudores de la Banca y era un ciudadano de a pie. Yo no sabía que había pasado esto, que habían quitado a todos los ministros de la Corte. Me tocó sufrirlos, me tocó que aunque la Constitución prohibía el cobro de interés por interés, ellos lo validaron. Me tocó que aceptaran, se llama anatocismo, me tocó que aceptaran la inexistencia jurídica de la banca. Eso fue un momento de crisis severísimo de la Corte y como a la hora que votaron a Cosa a Favor les dimos la espalda, una decena que estábamos ahí, se fueron a sesionar en lo oscurito y dijeron que no teníamos interés jurídico. Carlos Salinas había de 18 bancos, 15 los había reprivatizado sin tener facultades ya para ello. O sea, la banca no tenía validez legal, era como no tener acta de nacimiento. Y era una crisis fortísima para la banca, con todo el problema de la cartera vencida encima. Y la Corte le sacó las castañas del válido del Fomaproa, un atraco a la nación. O sea, fue una Corte que hizo cerillo para que le obedeciera absolutamente. Las cosas positivas que tuvo es que los ministros eran de por vida y ahí se determinó que fueran por 15 años. Pero todos los privilegios que ayer les leí siguen en pie. Entonces, la gente votó por el plan C. ¿Cuál era el plan C? Que nuestro movimiento tuviera dos tercios para hacer todas las reformas. En primerísimo lugar, la del Poder Judicial, porque la gente está muy agraviada. Porque no hay justicia en el país, porque es el poder más corrompido. Bueno, pues ahora están diciendo, oiga, no, ya anunció la compañera virtual presidente Claudia Sheinbaum Pardo, que le pidió a la Comisión Permanente, le pidió a Adán Augusto, que no es parte de la permanente, a Nacho Mier, que sí es líder de los diputados de Morena, y a Monreal, que es líder de los senadores, que organizaron el debate de las reformas en estos tres meses para que en septiembre salga de entrada la reforma al Poder Judicial. Ellos se oponen a que el pueblo decida, pues se oponen a la reforma, de entrada, absolutamente. Dicen, tramposa, faltando a la verdad, mentirosamente, que queremos desaparecer el Poder Judicial falso, que queremos ser un Poder Judicial falso. Lo que queremos es que el pueblo elija a los jueces y a los ministros de la Corte. Y alguien dice, ¿cómo va a poder el pueblo elegir a esos integrantes del Poder Judicial? Es el que puede lo más, puede lo menos, y elige al Poder Ejecutivo, que somos un país presidencialista, y elige a la persona que va a encabezar los destinos de la patria, que tiene una responsabilidad y un poder enorme, es unipersonal. Es el único poder de la República que es unipersonal. El Legislativo son dos cámaras, 500 diputados y 128 senadores, 628 personas. El Judicial son 1.600, creo, no sé cuántos integrantes. La Corte son 11, pero son todos los jueces, mujeres y hombres. El único poder unipersonal es la presidencia, que el pueblo lo decide. ¿Cómo no va a decidir el Poder Judicial? Pues es la democracia. Es que cualquiera va a poder ser juez. No, tiene que ser abogado, licenciado en derecho, tiene que tener experiencia en la tarea judicial. O sea, no los vas a sacar de la nada vos. Muchos, yo creo que la mayoría, van a salir del propio actual Poder Judicial. Los que sean honestos, las personas que sean honestas, que sí hayan impartido justicia, que debe haber también un buen número. Luis María Aguilar, pues nadie va a votar por él, es un ampón. El otro, Pérez Dayán, o sea, hay varios que son. Norma Piña, o sea, al retiro. Al retiro. Este, yo creo. Yo creo que si se presentan en una elección no ganan. Tomaron decisiones políticas disfasadas de jurídicas. Ayer leí varios agravios que no son los únicos. Se metieron con todo a las decisiones del poder legislativo. Echaron atrás reformas. Ampararon a empresas que ni siquiera pidieron un amparo. Hicieron tropelea y media. Liberar a presuntos narcotraficantes. A pederastas. A políticos corruptísimos. Muchos de ellos los liberaron bajo el eufemismo de presión domiciliaria. Y quieren que el pueblo no esté indignado. La encuesta que va a mandar a hacer Claudia, que no es para ver si se hace la reforma. Dijo, y volvió a repetir hoy, y están distorsionando lo que dijo. Dijo, pues estaría bueno saber lo que piensa la gente. Que ya lo determinó en la elección, pero ya todavía es una encuesta. Ya están diciendo que va a ser una encuesta. No, la reforma va. Hoy el compañero presidente también por su parte insistió, pues déjense venir con todas las presiones económicas, que la reforma va. La justicia está por encima de todo. Todo del mercado, como le dicen al capital privado, nacional y extranjero, que anda en la especulación. Para tratar de presionar. Son las presiones que vienen. Y algunos se están espantando. No, pues que hagan todas las presiones que quieran. Pero el país es independiente y soberano y tomará sus decisiones. Están buscando afuera lo que no lograron con el pueblo de México. Que el gobierno de Estados Unidos está preocupado por el Telecambo, el Tratado de México, Estados Unidos y Canadá. El TEMEC, ahora, pues la certidumbre jurídica está dada. Va a haber todavía mayor certidumbre jurídica. No va a haber error. No va a haber error. Se hará la discusión, se escuchará a todos. No, pero que no sea farsa. No, a ver, si ustedes proponen que no se toque al Poder Judicial, pues eso no. Eso, pues claro que no les vamos a hacer caso. Si ustedes proponen que el pueblo no tiene la madurez para tomar esa decisión, pues no les vamos a hacer caso. O sea, el pueblo ya decidió que quiere tomar esa determinación. ¿Se va a resolver con eso la corrupción del Poder Judicial? En parte. ¿Algún juez elegido podrá ser corrupto o corrupta? Sí. ¿Algún juez elegido podrá ser corrupto o corrupto o corrupto? Sí. ¿Algún juez elegido podrá ser corrupto o corrupto? Sí. ¿Algún juez elegido podrá ser corrupto o corrupto? Sí. ¿Algún juez elegido podrá ser corrupto? Sí. ¿Algún juez elegido podrá ser corrupto? ¿Algún juez elegido podrá ser corrupto? Sí. ¿Algún juez elegido podrá ser corrupto? ¿Algún juez elegido podrá ser corrupto? ¿Algún juez elegido podrá ser corrupto? Gracias.